Hola familia y bienvenidos de nuevo a mi canal recetas fáciles. Hoy vamos a preparar juntos una súper receta de huevos rellenos. Es una receta súper fácil, deliciosa y además es ideal para cualquier tipo de ocasión. Pues nada, vamos a ver cómo se prepara esta deliciosa receta. En primer lugar vamos a necesitar cinco huevos cocidos, pero si queréis hacer más se puede hacer más. Cortar por la mitad los huevos, sacar las yemas y después con la ayuda de un tenedor vamos a chafar muy bien las yemas. Después vamos a añadir medio aguacate cortado en dados pequeñitos, 70 gramos paté, sal y pimienta negra a gusto de cada uno y una cucharadita de mostaza. Después con la ayuda de una batidora vamos a batir muy bien todos los ingredientes. El relleno tiene que quedar como una crema espesa. Ya tenemos el relleno listo, ahora solo nos queda a rellenar los huevos. Añadir el relleno en una manga pastelera y empezar a rellenar, tal como lo hago yo. Como veis es una receta súper fácil. En esta receta normalmente se añade también mayonesa, pero yo en vez de mayonesa he decidido poner aguacate. Ahora vamos a espolvorear por encima con un poco de pimentón dulce o picante si te gusta el picante. Vamos a decorar con perejil fresco picadito y con ramitas de eneldo, pero la decoración es a gusto de cada uno. Y ya tenemos listo nuestro aperitivo. Rápido, delicioso y fácil de hacer. Pues nada, aquí os dejo con la receta. Y si te ha gustado regálame un like, suscríbete, no te olvides de activar la campanita. Así te va a mandar youtube notificaciones cada vez que voy a publicar una nueva receta. Os deseo un buen día y muchos abrazos. ¡Chao!